Para ofrecer Que sentirse y seguir No sé que el camino Tú eres para mí Desde que me aventó Todo es hora Me engañó Si estoy contigo Se tiene el reloj Lo sentimos nosotros El corazón Nos ator El oído suave No susurró Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues tu amor está creciendo Eres todo Para mí Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero besarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor En tus ojos En tus ojos veo El mundo del color En tus brazos descubrí Y yo era el amor Y yo era el amor Era en ella lo mismo Que Israel está conmigo Dime que tú lates por mí también Los sueños Los sueños Los sueños Los sueños Los sueños En tus sueños Los sueños Quiero mirarte Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo Vivir contigo cada instante Quiero besarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor